Hola, hola, ¿cómo estás? Aquí Daniel Zambrano y el día de hoy vamos a hablar de algunas noticias en español de AMC. Y bueno, gracias por todos sus comentarios y likes en los últimos videos, son demasiados. Y espero que este video les traiga un aporte de valor con lo que ustedes estén planeando hacer con AMC o AMC. Entonces el día de hoy vamos a hablar de dos temas muy importantes, dos youtubers que son como los voceros de este Shoresquids. De este Shoresquids fueron entrevistados en la CNBC por, bueno, nada más y nada menos que Meliso One. Y bueno, eso es un hito que estas dos personas están siendo entrevistadas por la CNBC. Después de eso, después de hablar un poco de ese tema, vamos a pasar un poco a ser más técnicos que está escuchando como una norma que están intentando impulsar para que esta parte del sobreapalancamiento, que creo que está muy relacionado con los Naked Shorts, sea más regulado. Entonces en esto vamos a hablar el día de hoy, espero que sea muy corto, estamos grabando esto un poquito a la noche y vamos a ser muy concretos. Entonces vamos a por ello, en este momento vamos a ir, bueno, entonces los dos voceros más importantes para mi criterio son MadCourse. Este es su canal de YouTube, para que lo sigas, está en inglés y el señor hace videos a toda hora, sube videos prácticamente todos los días. Y también está Trace Trades, también estas señoras están las mismas y estos son los que están más pendientes de todo este tema, en mi opinión, ¿no? Del Naked Shorts, son uno de los que, estos dos son las personas que más lo han, uno de los que, las dos personas han estado muy pendientes de toda esta dinámica en la inversión en AMC. Y bueno, el día de antier, hace aproximadamente dos días, 17 de junio, hace tres días, hoy de tres días, estamos aquí viéndolos siendo entrevistados por Melissa Wong. Entonces está, hablaron cosas así, muy generales, pero bueno, prácticamente lo que más me llamó de la entrevista fue que ellos decían, hombre, es que somos unos jóvenes de 20 años, que tuvimos que llegar hasta este punto, decirle a la reserva, bueno, perdón, a la SEC, hombre, regulen más la bolsa, o sea, no está tan bien la cosa, regulen más la bolsa, hagan valer las normas. Y me pareció algo muy chévere que digan, somos unos jóvenes de 20 años, y tú lo ves ahí, estos dos jóvenes, sí, son unos pelados en el frente de miles de millones de personas en la CNBC, entrevistando, siendo entrevistados. Entonces, aquí Melissa Wong, bueno, con Melissa Wong, ellos tres comienzan a hablar de un tema muy importante, de qué es sobre la naturaleza de la inversión en AMC. Ah, hablando de inversión, recuerda, es un contenido completamente de entretenimiento, entretenimiento, nada de, de, no estoy recomendando ningún tipo de inversión ni nada por el estudio. Somos nuevamente, es un entretenimiento lo que estamos abordando acá, ¿listo? ¿Qué es lo que pasa? Si viste el video anterior, estábamos hablando de que un señor, bueno, que es el que lo han entrevistado usualmente en la CNBC, que representa, o que ha sido el vocero por la parte de la SEC, que es el organismo que regula la bolsa de valores, estaba diciendo que no, es que vamos a investigar a las personas, a los retail investors que están manipulando mucho el precio por fuera de sus fundamentales. Entonces, me pareció, y lo señalé mucho, que es algo absurdo que se ponga a investigar, o pongas, o se pongas con esa postura de investigar a las personas que están intentando que la acción crezca, en vez de investigar a las personas que están aplicando los naked shorts. Eso fue lo que hablamos en el anterior video. Y lo que hablan aquí es que, hombre, esto no es una inversión fundamental, es un swing trading. Un swing trading es una inversión que puede durar una, dos, tres semanas, pero no está basada en los fundamentales. Una inversión fundamental es en donde tú buscas los assets, los pasillos, los activos, el patrimonio, y un montón de ratios. Pero cuando tú estás hablando de swing trading, muchas veces el swing se enfoca en muchas cosas, pero no tanto en la parte de los libros contables, de pronto. Para mí es cuando tú te enfocas mucho en el gráfico técnico, en cómo se va a mover de aquí a dos, tres días. Entonces ellos aclaran, no es una inversión basada en fundamentales. Es algo que mucha gente hace, que es, por ejemplo, al invertir incluso en el intraday, day trading, o en hacer swing trading, muchas veces nuestras decisiones no se van a ver basadas en aspectos fundamentales. Muchas veces van a ser en aspectos técnicos, en gráficos. Y es lo que abordan, o lo que ellos aclaran. Cuestión, que me imagino que es como una crítica, en mi opinión, claro, está frente a la postura que estaba haciendo este señor que representa a la SEC. Que vamos a ver que las personas no están, están invirtiendo de manera desproporcionada bajo los términos de los fundamentales en esta empresa. ¡Uy, Dios mío! Me cae muy gordo ese mano. En fin, no hace caso. Aquí abordan que es un swing, no es una inversión basada en los fundamentales. Es una inversión a corto plazo porque estamos buscando, se están buscando, los EFs están buscando el short squeeze. Es principalmente por eso. Entonces, ya para cerrar ese tema, el chico de la izquierda, que es trade, me pareció bacano. El man decía, ¿no? Que yo vivía, el man vivía en un carro. ¿Sabías que el man vivía en un carro? Que él estaba mal económicamente y con toda esta revolución, pues ella está mejor, en una mejor posición. Y me parece increíble como que pasar vivir un carro a estar envuelto en todo este tema, siendo entrevistado por diferentes noticieros como la CNBC. Y ya hay un tema que también, pues, muy chévere que los hayan invitado al fin a la CNBC. Digo al fin porque ellos ya hablaron en la Fox News, pero pues en la CNBC creo que es la primera vez. Y me parece un súper paso. Y me pareció que, bueno, chévere que estén con Melissa Wong. Pero no falta el reportero de la CNBC que, bueno, no sé, que es este man. Bueno, sí, está haciendo su trabajo. La cuestión es que, mira, comenzaron a hablar de que los dos chicos hablaron de que, hombre, toca regalar el sistema porque a través de esos loops, a través de esos errores de sistema de la bolsa de valores como los que tenemos con el NextShort, incluso con los DarkPools. Los hedge funds pueden aprovechar eso para ganar dinero a partir de o sacando provecho de los Retail Investors. Y sale este señor que está hablando aquí a la derecha de que yo no estoy de acuerdo con eso de que los hedge funds saquen provecho contra los Retail Investors. Yo no estoy, yo pienso que simplemente sacan provecho de la bolsa de valores. Y yo estoy completamente en desacuerdo con eso porque realmente en la bolsa cuando uno, una persona o tú, cuando tú ganas una inversión es porque le quitaste el dinero a otra persona. Es un campo de batalla. Tú ganaste en MC es porque le quitaste el dinero a la otra persona que tenía una postura completamente diferente o contraria a la tuya. Es así como las personas ganan dinero. Pero si tú ganas dinero es porque otra persona perdió dinero realmente, en mi opinión, ¿no? Usualmente es así. Y el hecho de que los hedge funds ganen dinero a través de haciendo short, a través de haciendo short, tienen una acción e implementando estrategias como lo son los NextShort, que es una cuestión que es ilegal. Hombre, ese dinero va a salir de algún lado. Ese dinero va a salir usualmente de lo que ellos dicen, en mi opinión, dumb money, dinero tonto, que son los Retail Investors. Entonces ahí es una pequeña crítica de que no. Si están haciendo algo mal, toca pararlos. No importa si según un presentador de las ANS no le está haciendo mal a los Retail Investors. Si está haciendo algo mal, regúlelo. Porque dependientemente de que si le está haciendo mal a alguien, un Retail Investor, está mal. Y dos, no es cierto. Una persona que gane dinero en la bolsa de valores lo va a ganar a expensas de otra persona o de otra institución. Entonces eso es algo como, no, no da lugar a lo que dice ese señor en los últimos minutos, en lo que yo entendí, ¿no? Entonces es una pequeña crítica. De resto me pareció bacana la entrevista que le hicieron a estos dos chicos, Trace y Mark Duns. Y ya para finalizar, fíjate que ahorita en una hora, este documento, que no lo he estado leyendo así mucho, muy poco, muy básico. Algunas personas, algunos youtubers lo han hablado, que se trata de este documento que es la SRNSCC 2021-002. Este documento es como una norma que esperan aprobarlo o desaprobarlo el día de mañana, es decir, el 21 de junio. Van a ver si lo aprobaron o no. Esta norma creo que ya se fue desaprobada anteriormente y la quieren volver a intentar implementar. Pero ¿por qué quiero hablar de esto? En lo que yo he escuchado y en lo que está resaltado acá. Calculate and collect when applicable substantial liquidity deposits to NSCC clearance funds. On a daily basis, rather than only in advance of the monthly expiration of the stocks options. En lo que yo entiendo y lo que he escuchado un poco, que me falta mucho más clarificar, más profundizar este tema. Lo que yo entendí es prácticamente que esta norma se enfoca en revisar no mensualmente, sino incluso cada día o varias veces en el día. O sea, que este proceso de revisión se ha automatizado, pero revisar que las entidades no puedan sobreapalancarse. O sea, que tengan suficientes fondos, suficiente liquidez para incluso mantener un shorting, como lo que están haciendo en AMC, lo que yo entendí. Bueno, con eso de pronto se podría regular más los naked shorts, porque estarían revisando no a nivel mensual la cantidad de dinero para mantener sus posiciones, como lo que están haciendo en AMC, haciendo shorting, pero realmente no tienen la suficiente cantidad de dinero para hacer esos shortings, sino que están haciendo como un juego, por ejemplo, con estas normas que solamente revisan una vez al mes, que tengan suficiente dinero para mantener, digamos, esas posiciones de short, sino que esta norma quiere regular más eso. En vez de que darle una ventana de tiempo de 29 días a esas instituciones para sobreapalancarse, incluso para hacer neck short, en lo que yo entiendo, quieren hacerlo cada día. Y eso, y si lo hacen, pasan de un mes, una revisión mensual, a cada día, prácticamente, en mi opinión, sería muy jodido sobreapalancarse como lo que yo entiendo que es lo que está pasando con los naked shorts. Entonces eso sería como que un guau, si llega a pasar, sería súper, supremamente increíble. No sé si llegara a pasar completamente a la letra, porque siempre, ojalá no pase así, siempre hay como un loop, como que algo entre líneas que no permite que la ley se aplique al 100%, pero igual sería una súper ganancia. Nuevamente, si esto lo aprueban, no sé si se apruebe, no sé, no sé si se apruebe de una vez mañana o se aprueben. Solamente he escuchado que de pronto están en revisión hasta mañana. Muy seguramente de pronto lo pueden aplazar, no sé, ojalá lo aprueben. Incluso si lo aprueban, esta norma no entra en vigor de una vez, sino creo que tienen que tener unos 10 días hábiles para entrar en vigor o incluso más. Tú sabes que esto, esto, hay muchas cosas, pueden cambiar un poquito, no, que en 10 días no, sino que en un mes, etc. Pero por lo menos es algo que debemos estar pendientes. El nombre es SRNCC2021002. Tú lo buscas en Google y encuentras mucha información. Yo solamente te estoy dando como algo básico que escuché, pero me gusta lo que entendí y lo que está subrayado aquí en inglés. Me gusta lo que entendí y el lenguaje es un poco técnico, pero hay muchas personas como que más hábiles que yo que lo han abordado muchísimo más, más desglosado, pero la mayoría de los videos están en inglés, pero aquí solamente te doy como que una idea. ¿Listo? Eso es, me parece súper guau, me parece súper interesante. Solamente quería comunicarte eso, ¿listo? Espero te haya gustado el video, espero que le hayas encontrado algo interesante, que hayas aprendido algo. Si me equivoqué en algo, házmelo saber. Eso es un tema que yo estoy pues realmente muy nuevo y estoy intentando como entender lo que, o por lo menos tener congruencia o entendimiento con lo que estoy diciendo. Pero si tú viste que algo me falta o sería bueno que me aconsejaras en como que, o me sugirieras en algo que revisara, perfecto. Me lo escribes allá en los comentarios. Espero te haya gustado, recuerda dejarle un like y subscribe. ¿Listo? Gracias. Se me alargó un poco el video. Bueno, buenas noches, me voy a dormir. Chau, chau.